¿Qué pasa, Gólo? Hola, pasotas. Soy Capitán Gólo y esto es La Gendica. En Pasacoy llevábamos tiempo pensando que hay muchísimos eventos, pero luego la gente no sabe. Exposiciones, conciertos, ferias... Hay mogollón de cosas. Queríamos hacer una agenda cogiendo de todos esos eventos unos cuantos que nos llamen la atención, porque sean más interesantes, nos parecen chulos... Y presentáoslos a vosotros y a ver si os gusta. Sacamos la mayoría de los eventos de la página web del Ayuntamiento, de otros sitios web como Zara Agenda, pero sobre todo de los que nos dicen los amigos ¡Ey, este evento mola! Si tenéis algún evento que queréis promocionar, ponednoslo en los comentarios y seguramente lo comentaremos aquí. También sacamos los datos de dos proyectos que nos han gustado mucho, que son laagendica.com y mosica.es. Son dos páginas web que sacan los datos de la página web del Ayuntamiento, pero los muestran de una forma mucho más chula. Las personas que hacen estos proyectos han estado por aquí, les hemos hecho una entrevista, así que dentro de poco publicaremos los vídeos en los que nos cuentan qué son los proyectos, por qué los han hecho y un poco quiénes son ellos. ¡Empezamos! Eventos de esta semana. ¿Qué hacéis este fin de semana? ¿Quedaros en casa? No. Mañana, sábado 18 de abril, está Jardín Acción, en el Parque de la Memoria. El colectivo Llámalo H, que son los encargados de dinamizar la harinera, van a hacer muchas actividades en el Parque de la Memoria, que está al lado, al final de San José, para que la gente conozca qué es lo que están haciendo. También el sábado. Es el 25 aniversario del Príncipe Felipe y van a hacer una sesión de jornadas abiertas en la que vais a tener visitas guiadas para poder visitar cosas que de normal no podríais. También va a haber actividades dentro y fuera del pabellón Príncipe Felipe. Un buen sitio donde ir con niños este sábado. Siempre he querido hacerme un tatuaje, aunque nunca me he decidido cuál. Así que igual este fin de semana me paso por la Feria del Tatuaje, del día 17 al 19, de hoy viernes al domingo, en el Palacio de Congresos de Zaragoza. Hace poco tuvimos las Riales del Euro y hay dos exposiciones sobre crecidas de ríos. Hasta el 30 de junio tenéis en el Galacho de Jusliwold, en el centro de visitantes, una exposición sobre las crecidas. Y hasta el 3 de mayo tenéis en el Centro Ambiental del Euro la muestra Las Crecidas del Euro, con fotografías, documentos... El Centro Ambiental del Euro es este edificio que está en la Plaza Europa Nuevo que han hecho. Así, muy grande y muy bonito. Hoy empieza el Cabaret Maldito, un espectáculo de los mismos que nos trajeron el Circo de los Horrores. Van a estar hasta el día de mayo en Vía Universitas. Las entradas para hoy están agotadas, pero aún podéis comprar para el resto de días online, antes de que se acaben. Y para los lamineros hay una actividad que nos ha encantado. Es el Chocopás. El Chocopás es un bono que cuesta 9 euros que se compra en las oficinas de turismo y puedes ir con él a diversas chocolaterías de Zaragoza y canjearlos por chocolates. Un bono de 9 euros, 5 piezas de chocolate. Podéis ir por ahí a dar una vuelta, a ver los maravillosos edificios del centro de Zaragoza mientras pasas de chocolatería. En chocolatería la mineando un poco. Y para los juroquistas, esta noche, Chópez Club hace una fiesta en Sala Versus. Chópez Club son tres amigos que hacen fiestas en Zaragoza, un poco bizarras. Estuvieron aquí y nos contaron de qué va, así que puedes ver la entrevista y ellos te contarán mejor que yo de qué va todo esto. Eso sí, te lo recomendamos. Hoy 17 viernes a las 12 en Sala Versus. Fiesta Chópez Club. Y pasamos a la música en directo. Hoy viernes 17 de abril a las 7 Dorian estarán en la sala de la FNAC de Plaza España. Mañana sábado, los gandules en Huesca a las 10 en el Centro Cultural del Matadero. Entradas a la venta online. No seas gandul y tira para el concierto. Ya para la semana que viene, jueves 23 de abril, San Jorge, Patrón de Aragón. Bueno, si os gusta la música gamberra, el viernes 24, mamaladilla a las 9 en Sala López. Y la semana siguiente, el lunes 27 de abril, La Lata de Bombillas cumple 15 años. La Lata de Bombillas es un bar muy pequeñito que hay en María Moliner, que hace muchos conciertos. Es un bar muy chulo. Y durante toda esta semana va a hacer muchos conciertos. El lunes estarán The Good Fathers a las 9 celebrando el 15 aniversario. Y esta ha sido nuestra selección de eventos y conciertos para esta semana. Pero podéis echar un vistazo al resto de los eventos en la web del Ayuntamiento, en lagendica.com y en mósica.es. Y más cosas para la semana que viene en Que Pasa Co. Vamos a hacer camisetas. El diseño va a ser MAPI diciendo Que Pasa Co. Y vais a tener la opción de personalizarla poniendo vuestro nombre en la parte de atrás. Hacer vuestra reserva en camisetas.pasa.co Los precios van a ser 6 euros para el diseño normal y 10 euros para la versión personalizada. El mes que viene sacaremos un nuevo Aprende un Ratico. Mientras tanto, ¿habéis visto la aventura que tuvieron Pollo y MAPI en el desierto? Echadle un vistazo. Y nuevo VierraBlog el viernes que viene. No os perdáis la pelea que tuvo Millenary Falcon con el foco que no se quería abrir. Ahí lo dejo. Bueno, y esta ha sido la Géndica de esta semana. Si vas a alguno de los eventos cuéntanos en los comentarios qué te ha parecido. Ya sabéis dónde estamos. En Twitter, en Facebook, en Ideas Arroba Pasa Co. y en este canal. Así que suscríbete para enterarte cuando sacamos nuevo vídeo. Eso es todo. Nos vemos la semana que viene. A las 7 de la tarde Dorian estarán en la sala de Life Snack presentando algo que habrán sacado. Hace mucho que no sé nada de ellos, pero habrán sacado algo si están en Life Snack tocando algo. O no. No sé. Esta ha sido la Géndica después de 40 minutos de vídeo. Mi mamá dice que la vida es como una barra de chope. Nunca sabes lo que te vas a encontrar.